El edificio que hoy ocupa el Museo Nacional, el antiguo Cuartel Bellavista, fue construido a partir de 1917, bajo la sombra de Federico Tinoco y como parte del fortalecimiento militar. Este antiguo cuartel fue testigo, actor y símbolo de la convulsa década de 1940 y de la Guerra Civil de 1948. Gracias por ver el video.